Queremos determinar el límite de la secuencia dada por un sub n. Determinamos el límite de una secuencia de la misma manera que determinamos el límite al infinito de una función, lo que significa el límite de la secuencia es igual al límite cuando n se acerca al infinito. De dos log naturales n dividido por n. Ahora, para ayudarnos a determinar este límite, veamos qué sucede con el valor del numerador, y el denominador por separado a medida que n se acerca al infinito. Entonces, mirando solo el numerador, dos veces log n natural obtendrá cada vez más grande a medida que n se acerca al infinito y, por lo tanto, el numerador se acerca al infinito, y debido a que el denominador es solo n, a medida que n se acerca al infinito. El denominador también se acerca al infinito, lo que significa que este límite está en una forma indeterminada de infinito sobre infinito. Pero debido a esto podemos aplicar la regla del hospital para ayudarnos a determinar el límite. La regla del hospital nos dice que cuando tenemos un límite en una forma indeterminada o una de estas formas aquí, el límite a medida que x se aproxima a c del cociente de las dos funciones, es igual al límite cuando x se aproxima a c del cociente de la derivada de las funciones. Entonces, aplicando la regla del hospital aquí, tendríamos el límite a medida que n se acerca al infinito del cociente de los derivados. Bueno, la derivada de dos log naturales con respecto a n es dos veces la derivada de log natural n con respecto a n, que es uno sobre n. En el denominador tendríamos la derivada de n con respecto a n, que es uno. Así que simplificando tenemos el límite a medida que n se acerca al infinito de solo dos sobre n. Ahora que tenemos el límite en este formulario, podemos determinar el límite. El numerador siempre es igual a la constante dos y porque el denominador es n, el denominador aumenta sin límite, por lo que tenemos una fracción donde el numerador es una constante y el denominador aumenta sin límite, la fracción se vuelve más y más pequeña y se acerca a cero y, por lo tanto, el límite es igual a cero entonces, debido a que el límite de la secuencia es igual a cero, podemos decir que una sub converge a cero. Esto significa que cuando usamos la fórmula a sub n para generar más y más términos en la secuencia, el valor de los términos se acercará a cero. Para verificar esto, veamos el gráfico de una sub n. Entonces, en este gráfico, n está a lo largo del eje horizontal, una sub n está a lo largo del eje vertical. Observe que a medida que generamos más y más términos, el valor de los términos se acerca al valor de cero. Entonces, este gráfico verifica que nuestro límite es correcto y una sub converge a cero. Espero que hayas encontrado esto útil.